Ahora vamos a hablar de el diagnóstico precoz del ACV a través de la utilización de la inteligencia artificial, un proyecto que lleva adelante un equipo de investigadores paraguayos. Y para conocer más detalles acerca de todo este tema ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro, José Luis Vázquez, él es investigador de la UNA y es director del laboratorio de análisis y modelado basado en datos justamente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno y ahora nosotros queremos conocer un poquito más acerca del proceso que lleva adelante este proyecto, porque me comentabas que hace un tiempo empezaron, iniciaron los trabajos, las pruebas sobre todo y ahora están en otro nivel. Bueno, este proyecto, por más que soy de la Facultad Politécnica de Investigador, lo estamos realizando con una empresa privada que es la de OTSADES, que hace diagnóstico a través de imágenes médicas. Los fondos de este proyecto son a través de una ventanilla del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Proinnova, que tiene fondos del BID, que están promoviendo justamente la innovación tecnológica a las empresas y dan mucho peso al uso de la inteligencia artificial para dar algunas soluciones, en este caso en el campo de la medicina. Para poder acceder a esos fondos hay una primera etapa que es la postulación del proyecto, tienes que escribir el proyecto y ese pasa a diferentes etapas, entre una de las etapas está convencer a un conjunto de técnicos del BID que evalúan la factibilidad y la importancia del proyecto dentro del contexto de Paraguay. Luego, una vez que pasa ese proceso de evaluación, eso se adjudica y se empieza a trabajar y se forman equipos justamente de esta empresa OTSADES que acuden y me parece algo súper interesante y ojalá siga sucediendo a la academia, porque en este caso la Facultad Politécnica de la UNA es la institución que cuenta con los investigadores, los científicos más prestigiosos a nivel país y en el área de inteligencia artificial. Actualmente ya estamos en etapa de ejecución, estos proyectos tienen varias etapas, una primera etapa consiste en la adquisición de los datos donde los médicos especialistas generan una base de datos a partir de imágenes, en el caso del ACV, imágenes tomográficas, donde ellos de manera manual nos marcan ciertas zonas de interés para el diagnóstico para poder diferenciar en el caso del ACV si es un ACV isquémico o hemorrágico. Y una vez que tengamos esa base de datos que ya estamos por finalizar, también ya estamos trabajando en paralelo, le pasamos como insumos a modelos de inteligencia artificial para poder hacer esa detección de manera automática, es decir, que algoritmos de inteligencia artificial estén emulando lo que hace en el médico. Una vez que probamos esos modelos, generamos un software que es el que va a implementar estos algoritmos de inteligencia artificial y hacemos pruebas que se conocen como pruebas de usabilidad. Usabilidad es un término general que lo que busca evaluar es la eficacia, la eficiencia y la satisfacción con que el usuario consigue sus objetivos a través de una interfaz gráfica. La principal causa de fracaso de los software médicos es que los médicos no lo utilizan, no porque no sea funcional, sino porque creen que les hace perder tiempo en sus consultas con sus pacientes, creen que no es muy intuitivo. Entonces, no consiste solamente en generar una superherramienta, sino que sea una herramienta que los médicos puedan adoptarlo y utilizarlo. Este proyecto en realidad nació bajo la siguiente problemática. En el contexto actual del país, el procedimiento que se aplica para el diagnóstico del ACV es muy lento. Hay una etapa crítica de 6 horas, donde es muy importante tener algún tipo de tratamiento efectivo, pero uno no puede, digamos, predecir cuándo le va a agarrar el ACV, le agarra, va al hospital de emergencia y le atiende un médico de guardia que no es especialista en eso y pide un estudio que es necesario para poder hacer el diagnóstico, que es de las imágenes tomográficas. Un especialista médico en imágenes hace un informe, eso tiene que regresar al hospital y ahí efectivamente se puede, con toda seguridad, decir que la persona tiene ACV y a partir de ahí tener el tratamiento. Por lo que nos comentaba el doctor, que el dueño de esta empresa es un médico también y tiene bastante ya experiencia en el área y da estos servicios. En hospitales privados tarda hasta de 24 a 48 horas en dar ese servicio. Imagínate, muchísimo más que esta ventana crítica de 6 horas. Y esas horas son cruciales para determinar qué es lo que se va a hacer con la persona que está empezando a tener esos síntomas de un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Qué increíble que la inteligencia artificial pueda servir en estos campos de salud. Y la idea, yo creo que el desafío justamente sería, José Luis, poder tener este aparato, esta herramienta digital en todas las instituciones de salud de nuestro país, ¿verdad? para un diagnóstico mucho más rápido. Sí, de hecho, esa es la idea. Los proyectos de Proinnova están orientados a las empresas privadas, ¿verdad? Otsades es una empresa y obviamente esto le va a generar un poco más de ganancias o le va a dar un plus a los productos que tiene. Hay que resaltar algo, o sea, dos cosas. Uno, para enfatizar un poquito el tema de lo crítico que esto es y lo importante que puede ser, yo te había comentado que se tarda entre 24 y 48 horas en un hospital privado, pero en un hospital público tarda hasta una semana. Muchas veces ya muere el paciente y ahí recién llega el informe. Y otra cuestión que es muy importante resaltar, que a veces, y es el principal desafío para nosotros cuando tenemos que trabajar con los médicos, es porque yo soy del área de computación, es que los médicos no confían tanto en la herramienta, dicen que me va a reemplazar o hay ese tipo de... Miedo. De miedo, ¿verdad? Ante este avance que es inminente. La herramienta no va a dar un diagnóstico, sí tiene que haber un responsable en el sentido del diagnóstico, pero sí va a generar un sistema de alarma en el sentido que va a decir la probabilidad de que esta persona con este estudio médico tenga ACV. Entonces, si una imagen que corresponde a un paciente tiene muchísima probabilidad de hacer ACV, entonces genera un sistema de orden para que le den prioridad a eso. Claro. Porque cuando llega el informe, en realidad llega entre varios otros informes y eso a veces hace que tarde, pero sí tiene que haber un médico que se haga responsable del diagnóstico. ¿Este dispositivo va a estar dentro de las computadoras o es un dispositivo aparte, una herramienta diferente? Esto va a ser una aplicación web. Una aplicación web. O sea que las personas que tengan internet van a poder acceder a través de este servicio, pero en realidad no está orientado para personas normales, sino para médicos. Claro. En realidad, médicos no especialistas, en el sentido que un médico especialista no necesita un software porque puede ver, pero como te digo, comúnmente los que tienen la primera interacción con el paciente son médicos no especialistas, médicos que están en urgencia. Y a través de esta aplicación web también se va a poder detectar rápidamente si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico para justamente poder ver si va a necesitar una cirugía. O sea, todo va a ser mucho más rápido. Sí, la verdad que sí. Nosotros fuimos mutando los objetivos del proyecto en el sentido que nos volvimos un poco más ambicioso ya en la etapa de ejecución, porque cuando postulamos en realidad teníamos la visión del dueño de la empresa y nosotros investigadores del área de computación. Pero ya en la etapa de ejecución, cuando trabajamos con los médicos, el software primeramente lo que iba a hacer era un sistema de clasificación. Es decir, dada una imagen, iba a decir si en la imagen se encontraba ACV isquémico o hemorrágico únicamente. Luego los médicos nos dijeron, no, está bien el diagnóstico, pero sería bueno que marque también la zona de interés, diga dónde está la lesión. Y que también nos enteramos ya en etapa de desarrollo nosotros para la computación, que en realidad una persona puede tener ambas lesiones, puede tener una lesión isquémica o otra hemorrágica. Y bueno, entonces... Y siempre es importante saber en qué lugar está ubicada la lesión. Para ellos es importante. Entonces, de ser un sistema de clasificación, pasó a ser un sistema de detección. Bueno, entonces empezamos a generar toda esa base de datos porque estos modelos de inteligencia artificial, o sea, nosotros vamos a utilizar Machine Learning, le tenés que dar muestras, ejemplos, para que puedan aprender las características que tienen en cuenta los médicos a la hora de hacer el diagnóstico. Se incorporó después otro médico y dice lo siguiente. Sí, pero sería bueno también que si encuentra otras lesiones, que diga otras lesiones no ACV. Entonces le agregamos una nueva etiqueta. No solamente va a decir que tiene ACV isquémico hemorrágico, sino va a decir también, en este caso un poco más general, otras lesiones. ¿Por qué? Porque existen muchas lesiones que pueda haber y no sé si nos va a alcanzar el tiempo en el periodo del proyecto de ejecución y también tener una base de datos que sea nutritiva con todos los casos posibles. Entonces, únicamente con las lesiones no ACV que encontramos en las imágenes de la base de datos que estamos trabajando, también vamos a etiquetar de manera que la herramienta pueda aprender a identificar eso y la intuición nos dice que probablemente disminuya eso los falsos positivos, ¿verdad? Porque hay algunas lesiones que son bastante parecidas a las del ACV. Entonces, si nosotros le damos como ejemplos a estos modelos de inteligencia artificial, vamos a tener mejores resultados. Es lo que estamos esperando. Pero qué bueno que puedan trabajar en conjunto investigadores de la computación y también médicos, ¿verdad? Porque tanto ustedes como ellos también van creciendo a medida que van trabajando juntos. Los médicos les explican a ustedes las necesidades justamente que ellos ven para que sea mucho más útil y rápido el diagnóstico. Y qué bueno que ustedes puedan cumplir con esas necesidades también a nivel tecnológico. Sí, la verdad que es todo un desafío. A la fecha sí ya tengo, digamos, más experiencia porque no es el único proyecto en el cual participé. Es el primer proyecto en diagnóstico médico en términos de innovación, pero ya he tenido experiencia participando en proyectos de investigación en colaboración con médicos y justamente lo que mencionas es bueno, pero al comienzo o en todos los proyectos al inicio es todo un desafío. Porque tenemos diferentes terminologías y tenemos luego diferentes perfiles también, ¿verdad? Tenemos diferentes expectativas de las cosas y a veces, en mi caso, que tengo que liderar ambos grupos, tengo que tratar una suerte de que cada uno vaya cediendo un poquito sus expectativas tratando de concentrarnos en el objetivo principal del proyecto. Porque la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, se puede hacer muchísimas cosas, pero en estos casos, cuando tenés fondos que tienen un periodo finito de tiempo, hay que... Tampoco le podés apurar en ese proceso de elaboración. Tenemos que concentrarnos en los objetivos principales del proyecto. En este caso era generar una herramienta de ACV que obviamente podemos después seguir extendiendo para otras lesiones que se dan. Ya se ha probado, ¿verdad? Sí, ya se ha probado. Vimos ya un montón de artículos. Hay que resaltar que los artículos que encontramos son justamente aquellos como nosotros habíamos postulado inicialmente, que son de clasificación. de detección. Ahora, de detección no encontramos mucho con respecto al ACV. Pero no es necesariamente porque no existan modelos ya bastante buenos de detección, sino justamente este desafío de conectar a la gente de computación con lo de medicina no es algo difícil solamente en Paraguay. Puede ser que sea un poquito más difícil, pero es una tendencia a nivel mundial es complicado conectar estas dos áreas. Lo bueno es que se está pudiendo. Justamente porque los de medicina están mucho más tiempo, invierten en otras cuestiones. la atención al paciente, etcétera. José Luis, yo te agradezco mucho el tiempo, el hecho de que hayas venido a compartir todas estas experiencias, el proceso de trabajo que están llevando adelante como equipo investigador también. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos y ojalá muy pronto podamos ya tener esta herramienta en algunas instituciones públicas, sobre todo a nivel nacional. Ojalá. Sería bueno que en una próxima oportunidad nos inviten y que también estén las autoridades de salud para que esto se pueda implementar en el Estado. Hoy día, hay que ser sincero, lo veo mucho más factible que simplemente en el ámbito privado. Porque en el ámbito público hay una burocracia distinta y a veces es difícil insertar este tipo de soluciones, pero gracias a programas como el de ustedes que visibilizan estos proyectos y de alguna manera evangelizan también porque todavía no estamos aquí en Paraguay, todavía muy formados en el área de inteligencia artificial y como que hay un poco de temor con respecto a eso. Muchísimas gracias. Vamos a tratar entonces de seguir visibilizando este tipo de proyectos que llevan adelante paraguayos talentosos y que sobre todo este tipo de proyectos beneficien a la ciudadanía. Eso es lo que buscamos. Es la meta, es la meta. Muchísimas gracias. Así conversábamos con José Luis Vázquez. Él es investigador de la UNA y forma parte de este equipo que lleva adelante el proyecto de diagnóstico rápido y precoz del ACV mediante el uso de la inteligencia artificial. ¡Gracias!